Vea, señor Nito, es que nosotros a usted no le estamos pidiendo favor, ni tenemos por qué arrastrarnos para que usted decrete una moratoria que se la estamos exigiendo. Y se la estamos exigiendo, señor Nito, porque es su obligación darla, porque es su obligación decretarla, porque sepa y entienda que a usted no se le escogió para ser dueño de Panamá. No, señor, usted no es dueño de Panamá. Los únicos dueños de Panamá y de los recursos de Panamá somos los panameños, somos el pueblo. O quiere que se los recordemos de otra forma. ¿Cómo es posible que usted a estas alturas, pasando 19 días desde el paciente 1 del paciente 0, ustedes no nos hayan hecho llegar una sola ayuda a nadie y a la clase media menos? Porque estoy segura que nosotros los de la clase media no vamos a recibir un centavo. Y la clase pobre que los cogió esto sin un centavo en el bolsillo, se están comiendo un cable, no les ha llegado un solo grano de arroz, no les ha llegado un solo dólar. A 19 días eso se llama negligencia, eso se llama maldad. Y usted pretende que nosotros nos les estemos arrodillando para que usted decrete una moratoria de un dinero que no es suyo, es nuestro. Y en todo caso no es regalado, va a ser algo que simplemente nos va a dar un alivio. Pero no, a pesar de que usted ha llegado y en nueve meses ha endeudado este país, por más de lo que ningún otro gobierno ni todos los gobiernos juntos lo han hecho, usted ha dispuesto, llegó, apenas entró, 2.500 millones de dólares en bonos allá en Nueva York, 500 millones que le pidió el Banco Nacional prestado, 150 millones que le pidieron al BID, 2.800 millones de préstamos que se comprometieron con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para el tema de la línea 3 del metro. Luego vienen y piden una dispensa fiscal por mil millones más. Luego reciben una cascada de dinero con 800 millones de recaudación tributaria con el tema de la moratoria. 1.786 millones que se recibieron del canal, en excedentes del canal. Y ayer el mes viene y dice, ay, vamos a emitir 2.500 millones de dólares más en bonos, que todo eso se llama deuda al final del camino, deuda que no vamos a poder pagar. Usted está asumiendo este país en la miseria más absoluta, porque qué va a pasar después de esto, ¿ah? Usted quiere que le diga qué es lo que va a pasar después de esto. Después de esto vienen las privatizaciones a diestra y siniestra. Después de esto aquí nadie se va a jubilar. Después de esto nos vamos a comer un cable y vamos a tener que vivir arrodillados a los intereses económicos de los millonarios, porque ellos van a ser los dueños de todo. Eso es lo que viene y esa es la política que usted está implementando. Mientras nos pide a nosotros austeridad, usted hace y deshace con la plata de nosotros haciendo contractos directos de cosas que ni siquiera necesitamos ni se justifican en este momento. ¿Cómo es posible que contraten una empresa para limpiar paradas y que valga más la limpieza que la propia parada? ¿Cómo es posible que ustedes vengan y nos manden a nosotros a ahorrar agua cuando ustedes sus piscinas las tienen llenas? ¿Cómo es posible que ustedes ahora reciban 2.500 millones de dólares más en bonos y pretendan además gastarse el poquito ahorro que supuestamente existe, porque ni siquiera sabemos si existe, de 1.300 millones más? Entonces no les alcanza la plata para nada, aquí no hay plata que aguante. ¿Y cuánto le ha tocado al panameño en todo este tiempo? Dígame usted, ¿a cuánto nos han dado? Esas bolsas de comida que ustedes están haciendo, ni que bolsa solidaria dan es vergüenza, eso no alcanza para tres golpes de comida, ya se acaba en una familia normal y le estamos exigiendo que nos dé una moratoria y estos vagos maleantes, porque ustedes son el mayor crimen organizado que hay en este país, son ustedes el Ejecutivo y el Legislativo, no son capaces de decretar una moratoria cuidando los intereses a los bancos que nunca pierden, bancos que ya, así nosotros dejáramos de pagar cinco años, nos pierden un real por todo lo que nos han robado de intereses. Tú pagas mil dólares y de esos mil dólares, cien se van para el saldo y lo demás son intereses o seguros. Ah, pero a ellos sí hay que cuidarles el interés y a ellos hay que rescatarlos, a nosotros no, a nosotros que nos lleve el diablo porque eso es lo que va a pasar. ¿Usted quería ser reina? Señor, tire besito y sepa tirar besito, porque a este pueblo se le va a salir de control y se le está avisando y cuando eso suceda no venga a quererse lavar las manos y a decir que los culpables son los panameños, porque pacientemente hemos esperado 19 días porque usted vea alguna solución clara, concreta y precisa. Hoy es 27 de marzo y no ha pasado absolutamente nada. Respete al panameño que ya estamos hartos de su descaro gastándose plata en publicidad para que lo hagan quedar como si fuera el redentor cuando en realidad es el peor verdugo que hemos tenido. Aquí la gente creyó, mucha gente ignorante creyó en usted. ¿Para qué? Para que estemos viviendo lo que estamos viviendo ahora. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño!